Vamos entonces con un videito anecdótico, 1998, yo tenía una distribuidora de camisas en Buenos Aires y distribuía al Uruguay, a Paraguay, no distribuía a Chile y tampoco distribuía al Brasil, ok, yo mismo la fabricaba, tenía muy buena recepción en Buenos Aires, ok, y tenía muy buena apertura hacia el Paraguay, ok. Ahora bien, en uno de esos, en inglés se dice homesick, esas añoranzas inmediatas, viajo a Lima, viajo a Lima para reencontrarme con mi familia, eran muchos años los que vivía en el exterior, y estando en Lima, reviso el diario El Comercio y postulo a una oferta laboral, buscaba una persona experta en ventas y cosas por el estilo. Me terminan contratando una compañía americana de telecomunicaciones que manejaba toda la línea de telefonía prepaga y estaba asociada a Telefónica del Perú, ok. Todo eso me pareció interesante, me contratan como subgerente comercial, en realidad era el gerente comercial, pero era el cargo que se me asignó, lo tomé, se me asignó un salario decente, se me asignaron un pequeño grupo de vendedores y trabajaba con todos los departamentos inmediatos, ok. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En medio de todo el lanzamiento me encargué de lanzar el producto a nivel nacional, se había hecho un poquito, pero no se había hecho nada en realidad. Viajé a muchas provincias, se lanzó el producto a nivel nacional, logramos hacer un lanzamiento muy exitoso, el producto empezó a caminar bastante bien, se empezó a vender bastante bien, yo cerré muchas negociaciones con muchos comercios en Lima, donde se empezó a vender el producto de manera masiva, ok. Generé un contrato con Ogilvio Matter, es una compañía de publicidad, finalmente el gerente comercial, bueno, eso fue después en realidad, eso fue después, eso sucedió después, ok. Ahora bien, en medio de toda esta circunstancia, este, eh, yo noté ciertas cositas que, bueno, no me parecieron correctas, pero la empresa caminaba bastante bien, el gerente general empezó a viajar mucho a Estados Unidos, era peruano, estaba asociado con esta gran compañía americana de Orlando, me parece, acá de la Florida, Central Florida, y este, viajaba mucho, viajaba todos los fines de semana a Miami, un buen día, a su regreso de Miami, me dice, este, en Lima, me dan las manos y noto que le sudaban mucho las manos, este, Miguel me dice, eh, vendí la compañía, me dice, este, la compañía americana y yo que somos socios decidimos vender la compañía, una compañía muy grande americana, este, y vienen a hacer un takeover total, este, no sé si vas a poder conservar tu, tu puesto, yo te he recomendado, bla, 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 anyway, yo en realidad estaba con un pie en Lima y un pie en Buenos Aires, no, no vivía en realidad en el Perú, no, no era tan importante para mí, no estaba tampoco apegado, no me sentía tan cómodo viviendo en Lima, no, no me sentía cómodo en realidad, pero me pagaban bien, era un trabajo estable, no tenía que estar, este, negociando con distribuidores en Buenos Aires, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Me evitaba todos esos días, ok, las aduanas, esto, lo otro, así que bueno, eh, se inició un proceso de takeover, entró esta gran compañía, una enorme compañía americana de telecomunicaciones, que tenía un contrato con Movistar, con Telefónica del Perú. Entonces esta gente, obviamente, traían a su propio equipo, traían gente de Portugal, gente de México, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Chile, el gerente comercial fue un muchacho chileno, muy hábil el muchacho, era muy capaz, era muy capaz para la época, en aquella época si tú conocías un poquito más que los demás, eras un monstruo, ¿ok? Hoy no es así. Anyway, el tema es que se me anunció que tenía que entrenar al nuevo subgerente comercial, tenía que entrenarlo porque yo iba a tener que entregar el cargo en unas semanas, en un mes, dos meses, lo que durara, lo que durara el traslado de todo este takeover. Pero lo que me llamó la atención fue que esta compañía norteamericana contrató un gerente general, un gerente general, además de este gerente comercial que estaba por debajo de este gerente general. Este gerente general era un señor peruano que había pertenecido a la Armada peruana y que había trabajado, me parece, no sé dónde, en qué país, creo que Estados Unidos, no estoy seguro, en una compañía muy prestigiosa llamada Lusin Tecnabages. Telecomunicaciones también, si no estoy equivocado, corríganme. Sí, telecomunicaciones. O cableado, en fin, lo que sea. Así que se nos presentó a este señor a nivel grupal, este señor comenzó a trabajar, me sorprendió que la esposa lo viniera a visitar frecuentemente, eso no me pareció profesional. Y de repente empecé a tener contacto con él porque yo era su gerente comercial, la persona que estaban asignando para reemplazarme a mí, había entrado muy de perfil, yo lo estaba de alguna manera adiestrando, me estaba observando. Me pareció muy curioso que siendo una compañía americana, este muchacho no hablaba una sola palabra de inglés, y es ahí a donde quiero llegar casualmente, ¿no? Eso y mucho más, por supuesto, ¿no? Así que empecé a trabajar con el gerente comercial, este señor chileno, que me agarró un poquito de afecto, este... Era casi de mi edad, era uno o dos años menor que yo, ¿ok? Así que... y me empecé a vincular con el nuevo gerente general, este señor que había pertenecido a la Armada peruana y que había trabajado para Lusin Tecnabages. Rápidamente, rápidamente, en la primera de cambio, me di cuenta que este señor no tenía idea de lo que estaba haciendo, estaba completamente perdido. Y ahí yo, de hecho, tenía 31, 32 años, 1998. Perú acababa de perder la clasificación a Francia 98. ¿Cómo olvidar el gol de Pereda en Barranquilla, Colombia? ¿Cómo olvidar ese gol? Yo estaba en Texas en aquel entonces, ¿me acuerdo? Por un viaje de negocios estaba en Texas, cuando Perú le ganó a Colombia, en Colombia, 1-0 con gol de Pereda, nunca me lo voy a olvidar. 1997. Mayo de 1997. Y entonces, en ese entonces, me acababan de contratar, recuerdo. O me contratarían, no sé, un mes después, dos meses después. No, me contrataron al año siguiente, perdón. Perú no había clasificado para el Mundial de ese año 98. Ahora bien, completamente perdido este señor, por una cosa que realmente daba vergüenza ajena. Este señor no tenía ningún tipo de entendimiento de lo que estaba aconteciendo en la compañía. De qué se trataba el negocio, cómo circulaban las operaciones, de qué se trataba la logística, qué producto y qué servicio vendíamos, cuál era el mercado. Cuáles eran los antecedentes presentes y proyecciones completamente, pero una cosa, una cosa que yo decía, pero por favor, ¿qué está pasando acá? Por Dios, ¿qué pasó acá? Y el señor chileno, el gerente comercial que acababa de ser contratado por esta compañía, también se dio cuenta, por supuesto, yo no podía hacer un comentario. Pero, imagínense ustedes, este señor era el gerente general, no le podía hacer ese comentario al gerente comercial, al señor chileno. ¿Qué hace este señor acá? Porque hubiera sido un comentario muy grusco, ¿no? Pero, con el paso del tiempo, y cuando digo tiempo, digo tres, cuatro semanas, porque este señor, ya se imaginan lo que sucedió después. En un momento yo dije, es que es posible que esté sucediendo lo que está sucediendo. Que este señor sea el gerente general y esté completamente, pero completamente, pero una cosa, una cosa, una cosa, una cosa espantosa. Pero una cosa como usted, una abominación al cargo, es el único término que puede encontrar, una abominación al cargo. Este señor, este señor, había sido contratado en un culto satánico, miren lo que les digo, en un culto, era una cosa que este señor estaba completamente perdido. Si, 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 yo le decía, señor, nosotros en realidad nos encargamos de vender golosinas. Este señor me hubiera tomado la palabra a pie juntillas, porque estaba completamente perdido. Pero una cosa como usted, Dios mío, pero cómo puede ser, cómo puede ser. Este señor había sido contratado en simbiosis con un departamento, no solamente legal, sino de recursos humanos, que no tenían ni la más puta idea tampoco de qué se trataba un departamento de recursos humanos. Estaban tan perdidos que se la pasaban enviando faxes a la universidad católica, eran todos ingresados de la católica. Para que les dijeran, más o menos, cómo tenían que, pero es que era una cosa que yo decía, pero no puede ser, no puede ser. Claro, yo tenía experiencia internacional, yo había trabajado en la Argentina, había trabajado en México, había trabajado en Estados Unidos, tenía mi propio negocio, había lanzado una compañía en Gamarra. Yo tenía cierta experiencia, tenía mi propia compañía en la Argentina. Tenía cierto entendimiento, vengo de familia de empresarios. Entonces, una de las subgerentes de recursos humanos, no sabía cómo recibir una correspondencia para... Yo le dije, no te preocupes, yo te asigno mi... Yo tenía un P.O.V.A.X. en el correo de Miraflores. Por mis viajes recurrentes, yo había preferido y había optado por un P.O.V.A.X. Y se lo asigné para que lo utilizara para la compañía. Pero era una cosa que yo decía, es que ese es el Perú, lamentablemente. Ese es el Perú. Todo es una improvisación, todo es, yo te conozco, yo soy tu aminista. Y el cevichito, yo les hablé del cevichito. El cevichito... O conoces a Pepelucho. O yo conozco a Pepelucho. Y Pepelucho, y entonces Pepelucho viene y te resuelve todo. Y Pepelucho deja de comer a fulano, a mengano, a sultano. Y cuenta los chistes en la reunión. ¿Por qué Pepelucho? ¿Por qué conoces a Pepelucho? ¿Conoces a Pepelucho? Claro que conozco a Pepelucho. ¿Pero qué no conoces a Pepelucho? Y ese es el tema, ¿no? Asignar los cargos producto de una amistad. Para agradar a terceras personas que finalmente nunca te lo agradecen. Y se terminan olvidando de ti. Este señor, este gerente general, ex armada peruana, fue despedido. No me acuerdo cuánto duró. Habrá durado cuatro semanas, cinco semanas. La mujer lo venía a visitar tres, cuatro veces. Le decía, qué falta de todo. Yo tenía solamente 31, 32 años y me daba cuenta de todo. Le decía, por Dios mío. Ni una sola persona del Departamento de Recursos Humanos hablaba inglés. Cuando venían los americanos no sabían, no podían comunicarse. La persona que me iba a reemplazar a mí no hablaba una sola palabra de inglés. Pero claro, habían sido contratados porque eran los amiguitos de. Y ese es el Perú, ¿no? Ese es el Perú. Lamentablemente ese es el Perú. Y eso es lo que yo voy a tener que enfrentar. Ahora que me voy a postular a la Presidencia de la República. Para el 2026, ¿ok? Ese es el elemento con el que contamos. Eso es lo que somos. Por eso yo les digo, locos, hay que estar preparados. Escúchenme. Tienen que elegir a gente que entienda de toda esta mierda. Yo soy un asco de persona. Yo soy lo peor que ustedes se puedan imaginar. Mi conducta personal no les va a dar de comer. Mi capacidad es lo que les da de comer. Mi capacidad, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, les estoy preguntando ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te contrata una compañía? Para que resuelvas un problema. No porque eres amigo de Pepe Lucho. No porque eres amigo de Pepe Lucho. Estaban esperando cómo sacarme, por supuesto, porque yo no pertenecía al nuevo Takeover. A la nueva compañía que había tomado. Y gracias a Dios me fui, me fui. Y comencé, volví a Buenos Aires. Mi vida continuó. Pero fue una experiencia que tuve, estuve seis meses en esa compañía. Conocí gente muy linda, muy agradable, hasta el día de hoy los recuerdo. Una que otra vez me he comunicado. No mucho. Pero ese es el Perú. Ese, eso es el Perú. El currículo en vitae. Y Pepe Lucho. Pepe Lucho es infaltable. Pepe Lucho. Si conoces a Pepe Lucho, loco, puta madre. El que conoce a Pepe Lucho, carajo. ¿Dónde? Pero dígame usted, ¿dónde está Pepe Lucho, loco? Yo no quisiera conocer, macho. ¿Dónde está Pepe Lucho? ¿Dónde está Pepe Lucho, por Dios? Por favor, denme una mano. ¿Dónde está Pepe Lucho? Pepe Lucho es el que soluciona los problemas del Perú, loco. Ah, no. 20.000 dólares, 20.000 dólares. Con 20.000 dólares. Cevichito. Un cevichito, ¿no? Un cevichito. Un cevichito. Carajo. Denme la oportunidad a mí, carajo. Denme la oportunidad a mí. Le volteo la mesa en 24 meses, carajo. 24 meses. Yo tengo un país bien encaminado, mierda. Bien encaminado. Buscando el bien común. Buscando el bien común. Buscando el bien común. Yo lo tengo todo, loco. Qué mierda. Qué necesito, loco. Qué mierda necesito. El asco que soy de persona es problema mío y de mi familia. De más nadie. Los problemas de Cuevita son problemas de Cuevita y de su familia. Lo importante es que meta pases y haga goles. Eso es lo que le tiene que importar al peruano. Que resuelvas un problema, que le rompas el arco al rival. Cuevita. No su vida personal. Se viene la gran lucha. Yo voy a estar presente. Yo voy a estar presente. Es un llamado, loco. Buscar la presidencia no puede ser producto de una ambición personal. El caso de este muchachito Forsyth. No, no, no. Que no es el caso de López Aliaga. López Aliaga sí es un señor que se ha ganado el derecho de ser candidato. ¿Ok? Es un gran empresario. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú. Mierda. Hijos de puta. Mierda.